La cosa, refería a Tales de Mileto, dice, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar de los demás. Tales de Mileto, y claro, digamos, cosas triviales, lo más sencillo es el hablar del otro, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de otro, no necesariamente estamos refiriéndonos de manera acertada, muy peligroso. De hecho, resulta ser mucho más difícil conocerse a uno mismo, reflexionar sobre los propios defectos de uno mismo. ¿Por qué? Porque si nosotros reflexionamos sobre algún defecto, algún mal que tenga...